Quiero cruzar por los mares y el desierto a atravesar Sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir Cristo te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies Pensé que contigo puedo triunfar y nada me vencerá Quiero cruzar por los mares y el desierto a atravesar Sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir Cristo te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies Pensé que contigo puedo triunfar y nada me vencerá Tu espíritu me llena de poder En tu verdad caminaré Con tu fe montañas moveré A Cristo yo les serviré Quiero cruzar por los mares y el desierto a atravesar Sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir Cristo te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies Pues sé que contigo puedo triunfar y nada me vencerá Tu espíritu me llena de poder En tu verdad caminaré Con tu fe montañas moveré A Cristo yo les serviré A Cristo yo les serviré A Cristo yo les serviré Tu espíritu me llena de poder En tu verdad caminaré En tu verdad caminaré En tu verdad caminaré Con tu fe montañas moveré En tu verdad caminaré A Cristo yo les serviré A Cristo yo les serviré A Cristo yo les serviré Tu espíritu me llena de poder Nada me vencerá. Tu espíritu me llena de poder, en tu verdad caminaré. Con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Tu espíritu me llena de poder, en tu verdad caminaré. Con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Oh, 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 oh. Con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Oh, oh, oh. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegaré. En tu presencia danzaré, y con regocijo entraré, ante tus puertas mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegaré. En tu presencia danzaré, y con regocijo entraré, ante tus puertas mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabaré y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de alabaré y bendecir tu nombre. ¡Puedes dar un grito de jubilador! ¡Oh! 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 Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabaré...